Francia, la cuna de la democracia, hoy está sin gobierno. El presidente de Centro Centro no tiene suficiente apoyo en el Congreso y busca una coalición casi imposible sin la extrema izquierda que le ganó las elecciones, ni la de ultraderecha que quedó de tercera. La coalición de izquierda Nuevo Frente Popular fue el partido que más votos obtuvo en las elecciones generales de Francia, seguido por la agrupación nacional de Jean-Marie Le Pen, pero el presidente Emmanuel Macron espera conformar un gobierno sin ninguno de los dos. La figura del primer ministro en Francia cobra relevancia cuando el presidente no tiene mayorías en el parlamento. Esta es la situación actual del país europeo, en la que el Nuevo Frente Popular tiene 182 diputados, el macronismo 168 y agrupación nacional 126. Emmanuel Macron perdió su mayoría en el parlamento, el gobierno que tenía renuncio, entonces es un gobierno que sigue en pie solamente para gestionar los asuntos corrientes, mientras se nombre otro gobierno. Al tener el mayor número de representantes en el parlamento, el nuevo Frente Popular reclama que el primer ministro debería ser de la coalición. Sin embargo, esta semana, Macron descartó la propuesta argumentando que no tendrían los 289 escaños para ser mayoría. El problema es que ningún bloque puede gobernar solo porque el peligro es que si se nombra un gobierno con base a un solo bloque, pues los dos otros bloques se coalíguen para derrocar este gobierno finalmente. Macron convocó a nuevas reuniones con los líderes de los partidos políticos ganadores de las elecciones para discutir el nombramiento de un nuevo primer ministro, pero excluyó a la líder de extrema derecha Marine Le Pen y a Jean-Louis Melenchon, líder del partido Francis Unisa, que hace parte del nuevo Frente Popular. La idea entonces de Macron es tratar de excluir a Melenchon y de lograr armar una coalición con partidos más moderados, particularmente el tradicional Partido Socialista. Francis Unisa convocó manifestaciones contra el gobierno de Macron el próximo 7 de septiembre, mientras que los socialistas se debaten si se alían con el presidente o se mantienen en la coalición.